En el caso de Ricolino, recordemos que la empresa fue valuada en 1.300 millones de dólares. Es un monto bastante significativo que le permitiría, en el caso de Bimbo, que es la empresa que estaría vendiendo Ricolino, le permitía preparar deuda, le va a permitir también hacer nuevas inversiones y sobre todo enfocarse a su core business, que es el negocio de la planificación y también el de los snacks. En el caso de Mondelez, es una transacción muy relevante para ellos, porque al adquirir Ricolino, se quedan con la cadena de distribución que tiene esta empresa tan importante y además van a poder entrar directamente al mercado de confitería y chocolates en México. En el caso particular de Ricolino, Ricolino tiene ventas por 10.147 millones de pesos, estas son las ventas que tuvieron el año pasado, esto es más o menos 500 millones de dólares. Entonces, sin duda es una empresa bastante grande, significativa, que a Mondelez le va a poder permitir duplicar el tamaño de su negocio en México. Entonces, para Mondelez, sin duda es una operación importante y para Bimbo, también le permitiría tener un capital suficientemente sólido para poder hacer frente a todos los retos inflacionarios que vienen. recordar, así se ha escuchado muchísimo, que la mayoría de las empresas están enfrentando muchos problemas por el tema de la inflación, en el caso particular de Bimbo, tienen este problema con el costo del maíz, de los fertilizantes y también del trigo. La empresa Bimbo había comprado coberturas hasta el año pasado por 70, más o menos 70% de sus productos. Este año está ampliando las coberturas para proteger el precio de los productos que importan, sobre todo en un 80%, pero pues ahora con capital fresco que le llegaría a la empresa producto de esta operación, sin duda podría tener una mejor posición en cuanto a su deuda y también financieramente. Y creo que esa es básicamente como la noticia para cada una de las compañías con esta transacción tan relevante. Yo creo que este año ha sido muy complejo porque lo precede todo lo que ha sido la pandemia, los retos logísticos, ha habido muchos problemas en todo el mundo, también por la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha hecho que muchas empresas tengan que reconfigurarse y apelar a fusiones o adquisiciones para hacer sinergias y mejorar sus costos de producción. Me parece que este es el caso particular de Bimbo y Bondelis. Como bien mencionas, estas operaciones todavía van a estar sujetas a la decisión que tenga la autoridad monopólica, en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica que tendrá que aprobar la transacción aquí en México. Hablabas de una participación de mercado, en el caso de Ricolín no tiene una participación de 25%, esto dentro del mercado de dulces y confiterías, y además es el cuarto jugador en la venta de chocolates. Ahí sin duda va a ser un reto importante el que Mondelis pueda lograr esta aprobación por parte de la COFESE. No parece que vaya a haber por ahí algún problema particular por la participación que tiene esta firma Ricolino, porque el mercado de confiterías y el de chocolate es un mercado que se encuentra bastante pulverizado. No hay realmente jugadores relevantes o que tengan una participación monopólica o buopólica en el mercado, entonces creo que por ahí podría tener un camino liso y llano para hacer esta transacción, pero me parece que sí es importante destacar que esta operación se da en un concierto en el que en todo el mundo seguiremos viendo operaciones, defusiones y adquisiciones, porque es momento de generar sinergias, de mejorar los costos logísticos para hacer frente a todas estas presiones inflacionarias que ha dejado la pandemia y la guerra de Rusia contra Uruguay.